En nuestro recorrido por la Bretaña llegamos a Quibergón, donde tomamos un cerdo adaptado que nos lleva a Belil, una de las islas más hermosas de esta bella zona francesa. En Le Palais, la capital, nuestro guía, Serge, nos espera para darnos una auténtica sorpresa. Estamos ahora en el mercado diario. Ya veis, pescado fresco, ostras tan riquísimas. Nos vamos a comer todo, vamos. Este es el coche de alquiler con el que vamos a recorrer la isla bonita, Belil. Un coche eléctrico, cero emisiones, totalmente sostenible, como la accesibilidad. Nos encontramos en la Vian Nomé, es una fábrica de galletas. Yo no quiero irme de aquí. Todo galletitas, sanas, sin conservantes. Yo aquí me quedo. Impresionante las vistas en Belil. Una zona de acantilados que se llama Pocotón, porque cuando la marea sube, las olas, la espuma que forman, parece como si fuera uno. ¿A qué es hermoso? Volvemos de nuevo a Lepalé, la capital, atravesando sus dos mujeres. Ahora toca comer, reponer fuerzas, aquí con Sers, una galeta trípica de aquí, de la zona de Bretaña. Y miras con qué vistas, que acaba de llegar el barco. Impresionante. Estamos entrando en Souson. Souson es un pueblecito pesquero, lleno de encanto, por el que paseamos al atardecer. Con la suerte de poder disfrutar con el mercado local. ¡Muchas gracias! Nos encontramos en el Hotel Grand Lars frente a una de las vistas más espectaculares de la Belle Hill detrás de mí, el hotel y ahora detrás de mí, el paraíso Amigos, seguimos en Belle Hill y ahora vamos a hacer una de las cosas que más me gustan Vamos a bucear Nos vemos en el fondo del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras despedirnos de los amigos de Angelus Plongé nos vamos a reponer fuerzas comiendo unos frutos del mar en un lugar privilegiado En el mismo barco que nos trajo a la isla volvemos de nuevo al continente a continuar nuestra ruta ¡Salud! Estamos... ¡Oh, qué bueno está! Más bueno que el otro Más dulcecito porque yo así... porque yo así... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!